Luciana y sus compañeros pertenecen al taller de forjadores ambientales del Colegio Hispano Británico, Instancia, en la que promueven la cultura del reciclaje y que hoy fueron partícipes junto a entidades del área de una feria enmarcada en el Día Internacional del Reciclaje, tema que por estos días toma especial relevancia ya que este martes se promulgó la Ley de Fomento al Reciclaje, cuyo objetivo es formalizar esta industria. La idea de la ley es generar un incentivo al reciclaje, pero también establecer la responsabilidad extendida a los productores e importadores respecto a los residuos que generan, estableciendo mecanismos de gestión que ellos tendrán que implementar para el reciclaje y también estableciendo instrumentos y financiamiento para que los municipios y los recicladores de base puedan ayudar o contribuir al manejo adecuado de estos residuos. Chile ostenta el récord de generación de residuos sólidos y domésticos en Latinoamérica, llegando a casi 17 millones de toneladas al año, de las cuales 6,5 millones son domiciliarios. Y retirar parte de estos residuos de la principal escaleta de nuestra costa es la tarea en que se ha comprometido la Corporación Norte Grande. En la cual nosotros trabajamos desde hace ya tres años, cubriendo un sector costero desde Playa Chauca hasta Caleta Caramucho. Ya nuestro trabajo está relacionado directamente con sacar los residuos domiciliarios, cual cuando se hizo el lanzamiento de este programa, logramos alcanzar hasta casi las 200 toneladas en el tiempo que hemos trabajado. Residuos que ha dejado al turista mayormente en los meses de diciembre, enero y febrero. La minería también tiene que aportar en este tema, si es como la cuprífera Doña Inés de Coyaguas y apoya la creación de los puntos limpios, además de adoptar una política de reciclado. Nosotros estamos aplicando desde hace muchos años estos conceptos, pero esto hay que aplicarlo tal como decía desde antes, desde la planificación de las actividades. Y desde ese punto, desde la planificación, desde ese hito, uno tiene que empezar a considerar los residuos, tratar de generar la menor cantidad de residuos, ver cómo va a reutilizar material ya existente. Ahorrar materias primas y evitar que los residuos sean dispuestos ilegalmente es la premisa de esta ley que promete impulsar más puestos de trabajos verdes y que sin duda será un ejemplo para Luciana y sus compañeros.